La causa de Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René convoca y sensibiliza, pero hay que difundirla para que se conozca y llegue a los corazones de la gente, principalmente del pueblo norteamericano, expresó recientemente Alicia Ratko, coordinadora en Estados Unidos del Comité Internacional por la Liberación de los Cinco. Son ese y el reclamo de su liberación al presidente Obama los principales propósitos de la segunda jornada de acciones 5 por los 5 que tendrá por sede Washington. Angela Davis, por ejemplo, ha confirmado estar con nosotros en la tarde del día primero en que tendrá lugar un encuentro de diferentes personalidades en Estados Unidos. El día primero también al mediodía habrá una marcha frente a la Casa Blanca, como hicimos el año pasado en el mes de abril. Este año apreciamos una mayor repercusión, una mayor respuesta positiva de las organizaciones de solidaridad y también, por supuesto, habrá días de lobby en el Congreso por esos parlamentarios que lleguen a Washington este año. Habrá también encuentros de sindicalistas, de abogados, encuentros de cubanos residentes en Estados Unidos. El programa de la jornada contra el silencio mediático sobre el caso de los cinco contempla un panel de intelectuales con la participación, entre otros, de Ignacio Ramonet y Miguel Barnett. Como invitado especial estará el actor norteamericano Danny Glover. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.